Hola amigas, amigos, les habla Lalo Rivera, solamente para agradecerles la oportunidad de jugar con ustedes. Que vive el deporte, que vive el béisbol, que viva la familia. Y acuérdense, mente sana en cuerpo sano, cuerpo sano en mente sana. Y el deporte es la mejor herramienta para estar sanos. Felicidades, un abrazo. Y a todos, fuerte el aplauso, muchas gracias. Gracias.